¡Toca boca! Hoy es el día en el que mi mamá me dijo que me va a decir sí a todo por 24 horas. ¡Despierten, despierten, despierten! ¡Despierten! ¡Mami, papi, es hoy, es hoy, es hoy! ¿Qué es hoy? Hoy es domingo, déjame dormir. Domingo, debes ir sí a todo por 24 horas, mami. ¡Ah! ¿De qué hablas, hija? No, estás bien mal. Son las 6 de la mañana, hija, duérmete otro rato. Siempre batallamos con que te despiertes y ahora te despiertas temprano. ¡No! Ya vete a dormir. Hoy es el día en el que me tienes que decir sí a todo. No puede ser. A ver, ¿es hoy? Mira, pero no te acerques, ese es mi primer 10 de 10, no, mi, bueno, mi primer 9. No quiero que lo arruines con tus manopas asquerosas. Disculpa, digo, ¿podemos comenzar? Está bien, pero déjame dormir. No, 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 no. Tú me tienes que decir sí a mí 24 horas y lo primero que yo quiero es que no te duermas. ¡Ay, por Dios! Hazme de desayuno. Está bien. ¿Qué vas a querer? Unos huevitos, sí, unos huevitos. ¡No! Quiero pastel con un puré y un pastel de carne. No, es muy temprano para desayunar eso. ¡Oh, mamá! Está bien. Aparte no me puedes decir que no. Está bien, y de tomar una malteada. Ok, está bien. Voy a sacar un dulce de la maquinita. ¿Tan temprano, hija? Sí, temprano, a esta hora. No me importa. Voy a ver las caricaturas. ¿Qué? ¿Hija, tan temprano? No puedes ver las caricaturas. Vas a entrar a la escuela. ¡Ay! Me tienes que decir sí a todo y hoy no quiero entrar a la escuela. ¡Ay, hija! ¿Qué más vas a hacer? Ay, bueno, te voy a preparar todo lo que me pediste, porque me pediste mil cosas. A ver, se la voy a poner. Ok, te tocó de limón. Ay, o de lo que sea esto. Bueno, tomateada. Dame unas papitas y unos dulces también. Ay, hija, esto te va a hacer mal, pero bueno, toma tus dulces y tus papitas. ¡Gracias! Sí, bueno, no tengo opción. Tu pastel de carne y tu puré. Ya está, hija. Mira qué saludable es el desayuno que yo me voy a tomar, no como el de otras. El tuyo, mami, el tuyo. Y yo voy a desayunar con agua. Ay, hija. Sí, yo voy a comer todas mis papitas. Y mis dulces, claro. Hija, por lo menos primero hazme el favor de comer y luego te los comes. No, mamá. Yo decido que me como. Ahora mi puré. Un poco de malteada. Más malteada. Voy. Ay, estoy comiendo. No me importa. Aquí está. Gracias. Bueno, ahora mi pastel de carne. Ya terminé, mamá. Ahora lava los platos. Yo hoy no voy a entrar a la escuela. Ay, hija, pero, pero nada. Ay, bueno, yo voy a desayunar. O un desayuno que sí es saludable. Ay, bueno, me voy a cambiar por lo menos. Voy a ver si me puedo dar un toquecito. Ok, yo no voy a entrar a clases y voy a ir a molestar a mis hermanas. Esta es la vida de una hermana pequeña. Molestar a tus hermanas. Ay, ¿qué quieres, hermana? Déjame dormir. No, despiértete. Hermana, 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 despierta. Ay, ¿qué pasó? Déjenme dormir. Ey, esa es mi cama. ¿Qué pasó? Hoy mamá me va a decir sí por 24 horas. Y si hacen lo que yo les pida, les dejo que me digan que quieren. Se lo digo a mamá y pues mamá me tiene que decir que sí. ¿Es en serio? Hace tiempo yo le pedí eso y me dijo que no. Pues a mí me dijo que sí. Así que si quieren, si quieren que yo... Bueno, si ustedes quieren algo y quieren que yo le diga mamá porque pues no me puede decir que no, como comprarles ropa o algo así. Me tiene que decir que sí. Sí, mira, yo quiero una ropa que vi súper linda en Chanel. Ah, sí, mira, y yo quiero la nueva iPad. Ay, no, 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 chiquitas. No lo van a conseguir tan fácil. Me tienen que obedecer a mí. No, chiquita, tú estás bien tonta. Ok, entonces voy a decirle a mamá que las castigue sin razón alguna porque no me puede decir que no. Está bien, está bien, está bien. Ok. Bueno, lo primero va a ser que me tienen que dejar usar sus cosas, sus controles y todo eso. Y yo voy a jugar videojuegos. Ustedes nunca me dejan jugar, pero creo que ya va a ser tiempo de que yo juegue. No, cuidado, ese es mi... ¿Tú qué? No me importa. Ay, mi hermana está loca. Ay, bueno, voy a agarrar mi tablet. Eh, ni se te ocurra. Yo la voy a tener. ¿Qué? Ahora hagan mi tarea. Estás bien tonta. Me choca. Bueno, ¿de qué es tu tarea? Tres más... Sí, Pepito le da tres manzanas. Y Julieta le quita una manzana. ¿Cuánto es? Ay, hermana, no puedes pensar. Ay, no, me da flojero. Ustedes háganlo. Ok. A ver, Madison va a hacer la tarea. Ay, qué mala suerte. ¿Y tú, Kimberly? Kimberly Loaiza. No, mentira, solo Kimberly. Bueno, y Kimberly va a hacer un TikTok que va a subir a su cuenta diciendo Ay, mi hermanita es la mejor del mundo. Sigan en su cuenta. Y también me vas a decir que soy la mejor hermana del mundo. Que soy súper linda y soy la mejor del mundo. ¿Es una broma? No, ahora graba tu TikTok. Mi hermana es la mejor hermana del mundo. Síganla en su cuenta donde está como... ¿Cómo te llamas? Me llamo... Me llamo Yamila 1Y. Yamila 1Y. Gracias. Y también Divertiluna TV. Y Divertiluna TV. Ok, sí, ya. Chao. Hola. Hola. Ya terminó el TikTok. ¿Qué pasó? Ya voy, ya voy. Estoy pasando todo. Hace todo. Después de hacer todo... Muy bien. He considerado que ustedes se han ganado todo lo que quieren. Así que, ¿tú qué quieres? La iPad nueva. Último modelo. Ok. ¿Y tú? Yo quiero... Mira. Mi Dream Puppet. Y también quiero esta ropa de... Una vez te muestro las fotos. Para que, pues, más o menos veas. Está precioso. Entonces, déjate. Mira, este es mi Dream Puppet. Y este es el vestido que quiero. Ok. Se lo voy a pedir a mamá. Último modelo. Cuesta... 130 mil pesos. ¿Qué? No. Me tienes que decir que sí. Ay, no tengo ni siquiera ese dinero. Pero voy a tener que gastar este lingote de oro. Espero que me lo hagan válido. Y también quiero esta ropa de Chanel. Un vestido. Y mi Dream Puppet. Dios santo. Bueno, vamos. Después de comprar la tablet y la ropa. Mami, quiero ir al teatro. Está bien, está bien. Bueno, y vamos aquí. Vamos a comprar los piquetes. Oye, pero también quiero palomitas, refresco, una dona, unas tapitas, otras tapitas y una paleta. Dios mío. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿De qué quieres tu dona? De chocolate. Fíjate, una dona de chocolate, por favor. Unas palomitas grandes. Un refresco de... Fresa. Fresa. Una... Los dos tipos de papitas que maneja. Y esa paleta. ¿Y tú no vas a comprar nada? Ay, pues, hija. Con todo lo que ya me hiciste gastar, ¿crees que me va a alcanzar para comprarme algo yo? Quisiera, pero gracias a ti no puedo. Ups. Sí, mire, aquí tienen. Estas son sus palomitas. Su donut. Su refresco. Oye, siento, me equivocé. Su refresco. Y sus dos tipos de papitas. Más su paleta. Mmm. Y unos tickets. Aquí tienen. ¿A la vuelta le pago? Sí. Gracias. Bueno. ¿Dónde te quieres sentar? ¿En las mesitas? No, en el sillón. Pero tenemos comida. Estará más fácil en las mesitas. ¡Que no dije! Ay, está bien. En un momento iniciará la obra. Damas y caballeros. Señoras y señores. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas... Veras de una vez. Ay, la torre sí que sí. No, pero no veo. Hija, ¿dónde vas? No me puedes decir que no. A ver, señor. Con permiso. Se me quita. Gracias. ¿Ah? ¿Cómo lo siento, señor hija? No me puedes decir que no. ¿Gusta sentarse conmigo? ¡Oh! Hija, tú siéntate allá. Yo me voy con la señora, si quiere. Ay, señora. ¿Qué le pasa? Ay, lo siento. Qué pena. Entonces, la momia llegó con un plato de perro y la corona y decidió dársela. Entonces, el fantasma, la momia y todos vivieron felices para siempre. ¡Woooh! 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 Entonces, jugaron al bosque encantado. ¿Y qué creen? ¡Encontraron el becharraco gigante! ¡Oh, no puede ser! Y entonces, el fantasma, que era muy inquieto, agarró la nuez y se la dio al bicho. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estoy a punto de decirlo, niñita. Ah, perdón. ¿Y qué creen que pasó? Agarró la nuez y al momento de dárselo... Y todos vivieron felices para siempre. ¡Muchas gracias! ¡Qué chafa! ¡Woooh! Eso estuvo increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fantástico! Tengo que regresar. ¡Increíble! ¡Me encantó mucho, papi! ¡Qué bueno, hija! A mí también me gustó. Fue lo mejor del mundo, ¿no? ¡Exacto! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Me encantó, solo que no pude verlo de la pena con el señor. ¡Me gustó! ¡Ahora quiero ir a Hawái! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ok, vamos a Hawái! ¡Gacias! Amiguitos, si quieren ver cómo termina este día, no se olviden de darle like. Al final, mi mamá me dijo que sí a todo. ¡Guau! Ahora mismo vamos a ir a la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!